Mañana, ACOPI, Antioquia, realizará el foro ECO-SOS, dirigido a las MIPIMES antioqueñas. El evento tiene como objetivo analizar el desarrollo de la economía bajo la premisa de la defensa del medio ambiente y un planeta sostenible. En el foro ECO-SO se hablará sobre economía, ecología y sostenibilidad ambiental en medio del desarrollo empresarial. Así como en el pasado las crisis han sido una oportunidad, hoy en el tema ecológico y ambiental es una oportunidad de negocios también para la gente. El evento será semipresencial. Porque hay algunos invitados que van a estar en el Hotel Dan Carton y hay otros que son virtualmente. Estamos invitando en compañía del ministro de Medio Ambiente, de distintas personas que han triunfado digitalmente en las plataformas, de gente que tiene otra forma de ver distinto y de ver oportunidades, también en la bioeconomía y en los temas ambientales, una invitación muy importante para que nos acompañe. Los invitados darán su visión sobre el futuro de las MIPIMES, su importancia en la actual reactivación económica y la viabilidad de los ecosistemas empresariales a través de la sostenibilidad.